Bien, vamos a transportar accesorios del hogar un peso de 45 libras de los Fandeles Arquima ahí está, los Fandeles Arquima que fue, que fue ya, a ver si me escuchan y ya, aceptar trabajo, me van a pagar 6 mil dólares 6 mil setenta y siete, van a ser exactos va amaneciendo, o sea que, son buenas noticias ahí estamos otra vez, para donde estamos, hay que ir para allá ¿no? vamos a poner la cámara exterior ahora ahí está mira, tenemos que salir para allá vamos a prender el motor motor encendido y aquí no hay mucha ciencia ni obra nos juntamos vamos a pegarle una vuelta la izquierda Charly Charly Chiquito el semáforo Si no Vámonos No hay problema No hay problema Me equivoqué al otro lado Un poco Unosegno 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 ¡Suscríbete! ahora sí tenemos el verde está bonito albert walbert no sé a la derecha ¿Vale? ¿No, qué? Vamos a aportar la leche Oh, no puede ser Bueno, ahí está Ahí está maquillón Vamos a ir a ver si alcanzamos a pasar o qué Otra vez Otra vez nos montaron Vamos Otra vez nos montaron y vamos a echarle gaso diésel la cabina y ahora vamos a prender los vectores vámonos se lo pido se me pasó el semáforo a ver si no se nos ... a ver si no traen ... tenemos este ... hola si teníamos ... y va la que me trajo ... chile 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 ... me quisiera detener aquí ... y marcha ... no, 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 no ... y va la que ... y va la que ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es el tren o qué? ¿Es eso? Ahí sí está el hospital ¡Suscríbete! 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 En la carretera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a un buen llegue! ¡Vamos a un buen llegue! ¡Una buena estrenada! ¡Vamos a un buen llegue! 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 otra vez a tener no hay tos uy ahí va vuelvo a decir que esto pasó una combinación eh llegale, llegale, llegale llegale llegue 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 lluvg llegue ¡Suscríbete! 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 Este parece como una carretera mineral. 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 Tengo que echarlo para atrás. 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 ¡Niegros! ¡Niegros en tus ojos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!